Bueno, yo la verdad tengo una indignación terrible. Lo que está pasando acá en la ciudad es nada, o sea, no tiene, no sé cómo llamarlo. Pero que sepa el intendente, que sepa todo, que no tengo miedo. Lo que yo estoy haciendo hoy sé que es algo justo, un reclamo para los trabajadores cooperativistas que están siendo explotados. Y nosotros estamos reclamando el sueldo que se merece un cooperativista que trabaja, que saca la basura. Les faltan el respeto porque son gente que no tienen estudio, no tienen, y lo único que tienen para trabajar es esto, y les faltan el respeto. Después dicen que unos chorros, que unos corruptos, ustedes son corruptos. Pero les vuelvo a repetir, no tengo miedo, y la lucha va a seguir, y vamos a seguir. Por más que me quieran meter preso, me quieran hacer lo que me quieran hacer, no tengo miedo. Yo sé que la gente va a estar, y no tengan miedo, no tengan miedo, cooperativistas, salgan a la calle. Es un reclamo justo que se merecen ustedes y que les corresponde por ley. Entonces vamos a hacerlo valer ese derecho, ¿eh? Así que no tengan miedo, salgan, salgan, no tengan miedo. Yo sé que por ahí mañana me pueden meter preso, hasta me pueden matar como quisieran hacer con Ani Medina, con la compañera. Pero vamos a seguir. Si yo caigo, tiene que agarrar otro de la bandera y levantarla. Esto es algo serio. Pero yo sé que hay en juego muchos millones, y millones que se las lleva el gobierno. El gobierno hoy actual. Garro, a vos te hago cargo, Garro. Si a mí me pasa algo, te hago cargo a vos, ¿entendés? Porque vos sos un corrupto, un sinvergüenza. Estás jugando con la gente, con la dignidad de la gente. Así que, sabénlo, no te tengo miedo, ni a vos ni a nadie, ¿está? Al único que le tengo miedo es a Dios. Así que, gente del otro lado que me está escuchando, salga a la calle, no tenga miedo. Mañana vamos a ser muchos. Ya están sufriendo, compañeros. Lo de...